Voy a ir por el fondo, usado a la derecha, vamos, dale, mola fácil, dale, quédate en lo verde atrás, quédate en lo verde, regresa, quédate en lo verde, llegas allá, rápido, frena, vuelve, vamos, rápido, llega, 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 eso es, vámonos, quédate en lo verde, dale, frena, regresa, vamos, pega, eso es, una ronda más, vamos, una ronda más, pega, eso es, regresa, vamos, pega, venga, venga, te revéns y vuelves al centro, vuelves al centro, vuelves al centro y entras. Hacen las bolas.